Hey que hubo mi gente, bienvenidos a un nuevo video más aquí en la página Jalisco Drift Yo soy el compa Brando, aquí estamos con un nuevo video El día de ahora hubieron sorpresas, desde accidentes, desde lluvia, pista mojada, de todo Sin más preángulos, les digo que se viene un video de toda madre Vale la pena verlo completo, porque hay muchas sorpresas Hay un par de accidentes, el famosísimo, ya saben quien, el que patrocina los accidentes más perrones En Jalisco Drift Y nada más que decir, ya los dejo con el video Siempre recordándoles que dejen su like, que lo comenten y que lo compartan ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Así que síganme en mi página de Facebook, aparezco como el compa Brando, en mi página de Instagram igual como el compa Brando, vayan a seguirnos en Instagram, también a la página de Jalisco Drift y a todos los muchachos, ahí están en el perfil, están todos etiquetados, así que ya se lo saben pues, compartiéndolo sobre todo, apoyenos, motívenos, dándonos un like. Música 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 que puede parar la pista de Sigurd, güey. Es el Igor, el Igor siempre es la juguita de los videos, de las pistas, de los eventos, de todo. Al güey se le ocurrió, trae unos rines, güey, que están bien puteados, güey, y ya se le salió una llanta, güey. No, y deje de eso. El morro parando el tráfico, güey. Deje de eso, el amigo venía de Texas, imagina que suzo, güey, en la primer vuelta el amigo, el Victor, güey. Le andan sacando el azúcar a la raza, el Igor, güey. Sí, Igor, es una juguita. Hasta la ambulancia y todo. Mi gente, por allá está el Igor, el Igor es el único que puede parar la pista aquí. Él tiene, no, tiene el talento para estrellarse, para que se le rafen, se le zafen las llantas. Y miren que con esas llantas se agarra más y la lluvia, a mí se me agarra más. Aquí no tienen parqueados, esperando por allá, anda, Igor. Igor está agarrando el tráfico. ¿Qué vas a matar, perro? Qué bonito día, güey. Está chulo hoy, güey. 3, 2, 1, Najvi Noticias, acción. Reportando al Igor, se nos salió una llanta que no le puso, no le apretó las tuercas el bando. ¿Usted cómo vio el percance, primo? Mata, perro que la estábamos haciendo y el Igor hizo su cagada, dos vueltas y ya, güey. Famoso, madre, güey, como siempre. Famoso driftero de Jalisco Drift, un triumpercante. Alias la dona. Alias el Igor. Este, dice que no, creo que piso un chicle, güey, o qué? ¿Fue un chicle? Están tirando chicles, pinches, pinches bubalús, güey. Están tirando chicles, güey, y al parecer no sé si fue una banana o un chicle, algo que piso, güey. El jueguito de Mario Bros. Sí, le tiré una banana, güey, que vinía atrás de mí. Traducción, traducción. Nada, que pide en el interno, güey. Corte, 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 corte. Una noticia de última hora, reportando desde Jalisco, ¿cómo es? Jalisco Noticias. Ya cabron, hable bien. Encontramos la evidencia. Acá está, mira, güey, le dice al Igor, si no puedo irla, aquí, güey, aquí está el birla. Mira, güey, no mames. Que le dieran a Cesar, mira, güey, y barridos, güey. No, esto sí es Igor. Eso es Igor, güey. Aquí en Igor, perro, sí es Igor, güey. La igora, rebanada. Mira, mira. Ahí. ¿Dónde está otra por aquí, güey? ¿Noda? Sí, es un birla. Se cancela todo, se cancela todo. Esos son los del Igor. Ah, esa es la que hacía falta, por eso le sobró uno. Sí, güey. Era ponente un montón de palabras. Sí, señor. Bueno, ya lo voy a hacer. Échale, no lo voy a hacer, güey. Mucho peladito roncando el punch. Y todavía no sabe qué es punch. Oílo. El que nos venga fronteando el yo, te lo matamos en chanclas. Cabrón, yo sigo goleando y estoy chupando vangas. Apestamos de dinero, donde quiera que vayamos. La mirada nos robamos, dos flopas boni, no da religión, ey. Ya lo bautizamos, todos estos menores se vive en la movie, de que son bandidos por mover un gramo. Los bajos de la nube con un 16. ¿Y qué? ¿Dónde le llegamos? Fumando California en LA, con mucha lana y no del rey. Quemando verde, quemando fe, quemando diciéndole foca a la ley. Tu flow es barato, no se puede ser que lo haya conseguido, de oferta en Ebay. Dicen que es un año, hace cuatro años, wow, no le de este play. Contenido parental, esto no es pa' los kids, wow. Si nos escuchan, dos meses seguidos, terminan fumando flow width. Me siento Tupac, en los noventa, tu movie la dejamos freeze. Yo subo mi música, es fota y cabrón, no me importa quién hizo los beats. Ahora les escupo lo que antes callaba, mi estilo de vida, edición limitada, la barra de un poison, una marejada, les trajo un poco lo que necesitaba, no sobra piquete, no sobra carrera, estamos acelerados, estamos en la delantera, ustedes preocupables, no todas las ojeras, por falta de sueño, ya no perseveran. Es que no contaban con mi entusia, voy a ir par de frichas, viajé para la usa, fumando flow cali, la moña son fusia, los rifles son tali, la corta son rusa, money we cabrones, dando flow y erusa, mi combo está activo, se saca se usa, con un pel de baby la tengo confusa, no entienden mi idioma y eso me musa. Con los ojos rojos flow chapulín, desbloquemos el jam, también el gym, más duro que ustedes sin ir al gym, el dueño del con, sin ser el king, voy de primero rayo ma queen, les hago cuchao, me llevo el motín, donde el tiburón no nada del fin, yo apenas comencé y le llegó su fin, bebiendo bucana y ustedes el link, tu jeba está lucida, me envió el ping, cuando sale conmigo se quita el ring, tanto coach la cabrona, tumbamos el ring, nigga we looking fresh, andamos clean, brillamos sin prendas, cero bling bling. Los padres no se paran, porque si tú paras, te borran la cara, las baby me llegan, pero todas son raras, no hay uno la moja, le hizo falta vara, yo la mojo todas, una en mi ensahara, los kilos no llegan, fácil UPS, checa mis pedales, tú no tienes ese, coronamos L, cobrando intereses, ustedes gramean, vendiendo IKS, bajamos una zeta, sacamos la libreta, y a fumar bareta, con la ganga completa, furia escopeta, plop, plop, en la careta, cual de todo es cabrón, ey, that's it. ¿Qué va contigo? Víctor. Víctor, ¿qué onda? ¿Cómo la sentiste? ¿O qué? ¿Con miedo? Sí. ¿Y luego papiruchis, qué pasó con el suyo? Se revestó una línea de gas, ¿Valeo madre? Sí. Pache papiruchis. Papay, el chico de gas, va a ir a todos, venían desde allá, tirando toda la gana. ¿Tienes miedo o qué? Aguas atrás. Aguas atrás. A ti te mata la envidia, a mi me mata el vicio El vicio de hacer dinero con mi sacrificio Yo solito con mis rimas te saque de quicio Ahora me lloran para que lo monten en una misión A tu gata le gusta mi push, yo le doy servicio Ella me dice papi push me a todo tu bicho Aquí yo tengo la luz y tu quedas picho En ese juego soy Osama y tu el edificio Tírame ma y que yo te callo donde quiera Como lo baila ella se mueve como una fiera Quiero contigo, quiero toda la noche entera Vente pa' arriba que eso es lo que yo quisiera Ando relajao con mi killi killi Mucho yo joseo pa' hacer mili mili Con to' la favela aprendemos el feeling Aquí solo real, no se mete trili Quiero una jamaiquina que me diga bombo cloud Ando blanco perla de este juego que he asado Ella me dice papi échamela en la mouth Chica dile a tu novio que no joda esta quedao Tírame ya mi nene que nada a ti te frene Ando con los de cienes, musicólogos y menes Yo no tiro la mala pa' que eso no me llene Siempre OG y sin cojones me tiene Real gangsta, smoking weed like a fucking rasta Yo no soy Pablito pero te vendo la pasta Dime Kobe porque siempre tiro a la canasta No fallo ninguna y los haters dicen bad Ayer me mata la envidia a mi me mata el vicio El vicio de hacer dinero con mi sacrificio Yo solito con mis rimas te saque de quicio Ahora me llora para que lo monte en una misión Tu gata le gusta a mi kush yo le doy servicio Ella me dice papi kush ve todo tu bicho Aquí yo tengo la luz y tu quedas picho En este juego soy Osama y tu el edificio Ey, 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 yo El cor abajo cero perdón si sueno grosero Estoy puesto pa'l dinero no quiero amores de cuero Empezamos desde cero siempre firme mi parcero Ya me con lo que yo quiero cuando quiero y como quiero Ey, dime dime que paso Acaso llegue yo y la movie se le cayo Ando con Tommy crudo, minuto el calentón Al gato le bajé la baby y se puso de mamón Mamón Dame luz, dame luz, ando high por el luz Tengo a los chamacos enrolando en Badwood Tú me conoces a mí, yo no sé quién eres tú Mi flow importa lo de Dubai, ya sé que esto es que de mi hijo Cacho, cacho, qué agonito Llegué a interpretar algo que nadie más hacía Que voz te va a sonar, que sale la profecía Chamito como dale, pero puesto pa'l la avería A ti te mata la envía, a mí me mata el vicio El vicio de hacer dinero con mi sacrificio Yo solito con mis rimas te saqué de quicio Ahora me lloran para que lo monte en una misión Tu gata le gusta mi cucho, le doy servicio Ella me dice Fafi Pucho, es todo tu bicho Aquí yo tengo la luz y tú quedas picho En ese juego soy Osama y tú el edificio Ey Los de la favela Dímelo Dryden Aduñándonos del mundo Normal Un live Ajá Pallo, ¿cómo estuvo? Una paseo, papi. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo se lo está pasando? Mira. Porque no se me atreve a decir, perro. Chequen los chicles allá, que no hayan tirado plata. Pallo, 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 Pallo. Eh, eh, eh. Eh, los mojamos, raza. Nos cayó una pinche tormenta, pero no para el show, Pallo. No para el show, Pallo. No para, para nada. Es pura mansión. Pinche gor, eh. No andes dejando a tus mamás en la puta. No mames, Igor. Ey, no mames, güey. Es pura brujería acá, güey. Pura pinche brujería, pinche gor. Te lo vamos a subir ahí, güey. No mames. Y nada, mi gente. Llegamos a la final del video. Espero les haya gustado. Sí, el famosísimo Igor. Se reventó a la madre dos veces en la pista. No aprende, Igor. Él es el famosísimo Igor. El que patrocina todos los accidentes de Jalisco Drift. Se la rifa, Igor. Gracias, Igor. Te lo agradecemos mucho de corazón. En lo vivo. Así que nada. Espero les haya gustado. Compártelo. Ya se lo saben. Los saluda el compa Brando. Chau. 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 Chau.